Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Cristi Landeros y tengo un gran gozo de estar aquí para ustedes. Gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos en este programa que se llama El Verdadero Amor Espera que se transmite a través de Valora Radio, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Esa es nuestra razón de ser, estar tal cual en un enlace, tierra, cielo, cielo, tierra. ¿Para qué? Pues para que más seres humanos podamos tener la gracia de estar cerca de Dios, ser felices y plenos en este mundo. Entonces, bueno, ¿cómo puedes colaborar con esta estación? Es muy sencillo. Mira, por medio de tus estrellas durante esta transmisión puedes ayudarnos a seguir iluminando vidas y que más personas sean apoyadas por Valora AC. Somos una asociación civil sin fines de lucro donde apoyamos por medio de asesorías y orientación espiritual, charlas, conferencias y también pues todos estos programas de formación a las personas que más lo necesitan. Mil gracias, te mantendremos a ti y a toda tu familia en oración con nuestras misas y horas santas. Que Dios te bendiga. Acércate por favor a Valora, pregunta por los apostolados. Hay un apostolado para cada realidad. Por ejemplo, está el grupo de Mujer Triunfadora, que es para las mujeres que por alguna situación se han quedado a la cabeza de una familia y bueno, pues la sacan adelante con la gracia de Dios y con su esfuerzo. Están mis hermanos de Edemaf, esposos en defensa del matrimonio y la familia, que bueno, pues ellos son varones que se esfuerzan por preservar su matrimonio y cualquiera que sea la situación en la que estén. Y pues dar buen ejemplo, buen testimonio de sus hijos. Están jóvenes en acción con el hermano Álvaro. Él tiene adolescentes y tiene jóvenes con situaciones muy específicas, con algunos problemitas particulares. Los jóvenes y los adolescentes son un encanto, un amor. son muchachos súper, súper disciplinados. Ahí aprenden muchas cosas. El hermano Álvaro realmente es un excelente coordinador y pues por supuesto que tienen también excelente también su asesor eclesiástico. Estamos nosotros que se va. Y bueno, ¿quién más está? Están los grupos de Biblia. Están también, pues, cruzadas matrimoniales. Ahí tenemos un enlace también en Valora y donde se realiza una vez al mes una charla buenísima. Un martes están los misioneros Valora y bueno, bendito sea Dios, somos bastantes apostolados que tenemos ahí en Valora. Somos servidores del Señor y Él nos ha invitado a formar diferentes organizaciones para mejor servicio. Entonces, comunícate a Valora, pues, para que sepas lo que hay. Y bueno, como este programa también se transmite a través del Sembrador Nueva Evangelización, tengo que hacer un saludo especial para ese auditorio. Buenas tardes, buenas noches a quienes están escuchándonos este hermoso domingo en el Sembrador, un programa que se ha grabado a través de Valora Radio y que por una gracia especial de nuestro Señor y favor especial tanto de Lupita Venegas de Valora como de el Sembrador Nueva Evangelización con Jorge Hernández a la cabeza, pues, permitan que este audio llegue hasta ustedes este hermoso domingo. Recuerden que sus semillitas son súper necesarias, comuníquense en horarios de call center para que, pues, podamos recibir sus donativos. Tanto en Valora como en el Sembrador podemos dar recibos deducibles de impuestos. Si tú coordinas o diriges o tienes alguna alguna organización o eres una persona física que necesita recibos deducibles, pues, ya sabes que los donativos son deducibles y, pues, puedes dar tus donativos, ya sean semillitas o estrellitas o directamente a las cuentas, poniéndose de acuerdo con los administradores para que te entreguen tu recibo deducible y así ganamos todos. Gana nuestra audiencia, gana la estación, ganamos nosotros también al tener un recibo perfectamente elaborado y, bueno, pues, también la sociedad gana porque estos programas todos son de excelente calidad. Pues, yo soy Cristi Landeros, este es tu programa El Verdadero Amor Espera y te agradezco que compartas, que ya estamos al aire y que nos envíes ya comentarios, reacciones para que, bueno, pues, para que Facebook diga, oh, esto que están diciendo aquí es importante, llama la atención. Angie Quiroz, te saludo. ¿Cómo está tu papá? Hola, Cristi. Muy bendecido día para ti, toda tu comunidad, este hermoso programa ya puesta para aprender el tema de hoy. Gracias, Angie. Aprendemos juntas, desde luego. Muchísimas gracias. Y, bueno, el tema de hoy es alarma, así, alarma, nos falta pureza. Es algo que me ha tocado ver últimamente muchas situaciones complicadas de la vida, situaciones con diferentes personajes, en diferentes situaciones que simple y sencillamente digo yo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues, nos falta pureza, pureza. Y, tal vez, ¿verdad? En este, en, durante este programa, me hagan favor de ponerme aquí mi equipo, mi staff, un sonido de alarma, porque, bueno, más que no sé si, si va a alcanzar estar, ¿verdad? Pero, bueno, si tengo efectos especiales, no se asusten, no me estoy incendiando yo, pero sí quiero decir que a la sociedad le hace falta pureza. Miren, últimamente nos ha tocado presencial que, de pronto, es muy dado en las comunidades que cualquier persona se toma la ligereza, ¿no? De, de tocar a otra persona. Y, si bien es cierto, nosotros, nuestra postura es, no nos vamos a quejar de todo, no vamos a decir que todo es acoso. Vaya, de hecho, en este programa hemos, hemos alentado a los, a los piropos que ya no se usan, que es necesario que el mundo de hoy, desgraciadamente, las muchachas de hoy, no saben distinguir entre acoso y piropo. Dicen, me está acosando, pues, ¿qué pasó? Me dijo, qué guapa. Yo, ¡ay, qué acosadota! ¿No? Bueno, respecto al piropo, pues, por supuesto que es una estrategia hermosa que Dios ha dado al hombre para que cautive a una mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres somos auditivas, definitivamente, y palabras que nos recuerden, lo hermosas que somos, de parte de la voz de un hombre, por supuesto que nos nutre, por supuesto que nos nutre. Ahora, el piropo es decirnos algo bello, algo que exalte nuestra naturaleza femenina, alguna de nuestras características, pero con buen gusto, ¿verdad? Como piropos estos que dicen que, no sé, en Semana Santa, ¿no? Que dicen, ¡ay, qué ha pasado! Que la Virgen Dolorosa camina por nuestras calles, ¿no? Y, ¡ay, bueno! Tú te sentías soñada. En alguna otra ocasión, bueno, pues, de pronto un muchacho, me acuerdo, porque yo fui muchacha, un muchacho hermoso, al ir por una de mis calles, ¿verdad? Me dice, disculpa, ¿qué colonia es esta? Y yo, bueno, pues, tal, ¿no? Y luego dice, bueno, es que para dar aviso que en este fraccionamiento hay muchachas tan bonitas, ¿no? Hombre, pues, imagínate, eso no es acoso, eso te hace sentir feliz, no quiere decir que ya te tengas que relacionar con esas personas, ni que forzosamente quieran obtener algo de ti o algo sucio, ¿verdad? Pues, es que es válido que el caballero se acerque a la mujer por medio de la palabra, pero las muchachas de hoy, pobrecitas, dicen que todo es acoso. Y, bueno, entonces ya no depende de lo que te han dicho, sino de que sí, la persona que te lo dice te agrada o no. Entonces, si el tipo que les agrada es capaz de decirle algunas palabras tan, frases, ¿verdad? Tan poco elegantes como algunas que se escuchan en ciertas canciones, ¿verdad? De moda, ellas se sienten halagadas. Y cuando en esas frases, pues, solamente se denosa, se denosta nuestra feminidad, se denosta a la mujer misma, que se pone como un artículo, como un objeto, y dejando de lado, pues, la grandeza de la mujer. Bueno, pues, estamos en este mundo al revés. Platícame si a ti te han dicho piropos hermosos, compártelos. Y si tú has dicho piropos hermosos, pues, también compártelos. Es que necesitamos que esto siga existiendo, muchachos. Bueno, y estamos hablando como de los extremos, ¿verdad? Para plantear por qué nos hace falta pureza. También en este rango, ¿verdad? De que entra la subjetividad y se pierde objetividad. Entonces, de pronto, ¿verdad? Que si te subes a un transporte público que va como lata de sardinas, la gente se queja y dice, bueno, es que me tocaron en el camión. Bueno, sí puede ser. Yo no digo que no. Sí puede ser. Pero cuánto es un roce, ¿verdad? Propio de que vas en el transporte público y pues vamos muy juntos y ya viene otra persona y quiere salir y ya hay tres personas en el pasillo y viene una cuarta. Bueno, se pueden producir toques, ¿verdad? Bueno, aún así, uno sabe, uno siente la intención del toque. Esa es una realidad. Pero bueno, me ha tocado otras circunstancias en donde abiertamente hay un manoseo y el mundo dice, no pasa nada, no sean exagerados. Eso no es tan importante de que se quejan. No es la primera ni la última. Así se usa de que se asustan. Uy, así se pone si nada más lo tocaron. ¿Qué pasaría si le hicieran algo más? Es que, ay, Dios mío, somos capaces de decir un montón de guarradas y de cosas que van completamente contra la pureza. Bueno, entonces, por eso me permito hacer este programa que dice, alarma, nos falta la pureza y no, no hay efectos especiales. Pero bueno, a ver si al rato llega algún efecto especial y lo alcanzamos a escuchar. Bueno, pues vamos a fundamentar este tema con el noveno mandamiento. Este noveno mandamiento está en la parte del Catecismo de la Iglesia Católica que se refiere a la vida en Cristo. Segunda sección, los diez mandamientos. Antes de la vida en Cristo, en esa misma parte, ya se habló de la dignidad humana, del llamado a la santidad, de las bienaventuranzas, de la capacidad, pues, de discernir el acto humano, de la capacidad de que nuestras pasiones tengan un crisol, ¿verdad?, un filtro, que es la conciencia. Y bueno, pues, termina esa parte tan hermosa con la presentación de los mandamientos. Lo digo esto para que entendamos que nuestro Catecismo es lo más pedagógico que hay en el mundo. De verdad, es que antes de darte una carga, si se puede llamar carga, pues ya te explicó todos los beneficios. Y entonces viene esta tercera parte que es el decirnos cómo vivir en determinadas circunstancias este amor, este mandamiento del amor al que hemos sido llamados en específicamente ciertos, ciertas formas, ¿verdad? Y bueno, entonces estamos en esta tercera parte que se llama la vida en Cristo, en la segunda sección, los diez mandamientos, en el capítulo segundo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos, el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y entonces el artículo nueve, pues que es el noveno mandamiento, nos dice así, el número veinticinco catorce del Catecismo. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, ni su aslo, ni nada que sea de tu prójimo. La fuente, el éxodo veinte diecisiete. El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo veintiocho, cinco veintiocho. Entonces dirán, óyeme, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo codiciar? Ponen a la mujer abajo de la casa, la ponen junto con los criados, junto con los animales, junto con las cosas. Bueno, eso fue en el éxodo. Recuerda que vamos progresando. En eso sí somos progres, ¿eh? Vamos progresando mucho, mucho en la aceptar al ser humano como es, ¿no? Hombre y mujer nos creó y pues sobreponiéndonos a corrientes, ¿verdad? Históricas que se han tenido y que era la manera de vivir de aquellos pueblos, bueno, pues ahí está. Entonces, ahí, ahí vamos, dice San Juan, distingue tres especies de codicia o concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Primera de Juan 2.16. Siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne. El décimo prohíbe la codicia del bien ajeno. En sentido etimológico, la palabra concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. A ver, aprendámonos esta palabrita, concupiscencia, lo que dice el catecismo de la iglesia católica, puede designar toda forma vehemente de deseo humano. ¿Vamos bien? Bueno, la teología cristiana le ha dado el sentido particular de movimiento del apetito sensible que contraría la razón humana. Ah, entonces, no es solamente un deseo, sino es contrario, contrario a la razón. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Gálatas, capítulo 5 y Efesios, capítulo 2. Procede de la desobediencia del primer pecado. Génesis 3.11. Desordena las facultades morales del hombre y sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecado. Concilio de Trento. Muy bien, vamos entendiendo. Esto es importante porque muchas veces nos han dicho, ah, no, es que pecar es de humanos. Déjame decirte que en esencia no, en esencia no. No es nuestra naturaleza ser pecadores. No está en nuestra naturaleza. El pecado no es nuestro. El pecado llegó después. Que quede muy, muy claro esto, por favor, y que el mundo no nos confunda. No estamos hechos pecadores. El pecado no es parte de nosotros y podemos vivir sin pecado. Vamos bien. Y a la tendencia, esta herida que nos quedó por el pecado original, se le llama concupiscencia, que ya lo dijimos, es un deseo de mente, falto de razón, y pues es la, el sin, el, se nota, pues, o sea, que genera la lucha, ¿verdad?, entre la carne y el espíritu, entre nuestro llamado a la santidad y nuestra tendencia a ser gusanitos. Y su origen es el pecado original y pone en desbalance las facultades morales de nosotros, los seres humanos. Por lo cual, pues, es fácil que nos meta gol el, el, el pecado, ¿verdad? Bueno, que quede claro esto, es como literal, ¿no? Cuando tienes una herida que te desangras. Bueno, entonces, al perder la sangre, pues, queda una herida abierta, puede haber infecciones y luego se pierde la sangre, pierdes, ahí mismo pierdes agua y pierdes todas las sustancias vitales, te falta hierro, te falta, te falta, te falta cuando pierdes mucha sangre, ¿verdad? Bueno, pues, es lo mismo, o sea, el pecado nos dejó con una lesión, ahí un desorden metabólico, se puede decir, que ese sí era natural a nosotros, el orden metabólico de moral, sí era natural a nosotros. Entonces, con el pecado se ha perdido. Bueno, vamos, para eso, bendito sea Dios, está la gracia. El hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe, contiene en sí una cierta tensión, ¿verdad?, entre espíritu y cuerpo y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad, esta lucha, pues, viene de este momento, pues, de la herida del pecado. Es una consecuencia del pecado y al mismo tiempo confirma la existencia del pecado. Forma parte de nuestra experiencia cotidiana del combate espiritual. Esta frasecita, este adjetivo sustantivo, combate espiritual, es súper importante para el cristiano. El cristiano que desconoce, que está en un combate espiritual, va a batallar mucho, va a sufrir mucho. Bueno, para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye nuestro ser. La manera en que nos identificamos, yo, Cristi, soy yo, por mi cuerpo y por mi espíritu, que están unidos. Y estoy viva porque están unidos. Aquí tengo, que me mandó saludar, por ejemplo, Angie Quiroz, o Susupiedad, que nos dice buenos días. Bueno, pues, el cuerpo y el espíritu de Angie Quiroz es de ella, es ella misma, más bien, es ella misma y de Susupiedad, ella misma es su cuerpo y su espíritu. Entonces, entre nosotros mismos, bueno, lo manifestamos, se puede decir, lo que ha sucedido con estas disposiciones estables a el bien. Las virtudes o los vicios, los actos moralmente buenos o malos, pues, son fruto de quien ganó, entre comillas, pues, si fue la carne o fue el espíritu o de cierta resistencia que va realizándose y también, pues, de la acción del Espíritu Santo. Entonces, la obra de que gane el espíritu es asociada con el Espíritu Santo. Por eso nos dice San Pablo, si vivimos según el espíritu, obremos también según el espíritu. Gálatas 5.25. Y también el Papa, San Juan Pablo II, lo escribe en la encíclica Dominum et Vivificate, o sea, el Señor y Dador de Vida, que es la encíclica en la que habla precisamente del Espíritu Santo. Si quieres saber la versión actualizada del Espíritu Santo, ¿verdad? Conoce este documento, pues, para que conozcas al Espíritu, sí, bien explicadito ahí. Señor y Dador de Vida, se llama ese documento. Entonces, aquí ya nos empieza a explicar el catecismo de la Iglesia Católica, lo que es la purificación del corazón. Empieza a decirnoslo. Y pues, te agradezco a Angie que nos manda un comentario. Cristi, yo pienso que también el sexto mandamiento se puede relacionar con el noveno, ya que como se menciona en él, no tendrás... Sí, el sexto es el acto mismo y el noveno es el pensar. Por eso, en el noveno mandamiento viene el tema de purificar el corazón y ahorita vamos a ver por qué. Por supuesto que van de la mano, ¿eh? Siempre van a ir de la mano. Porque hay una cosa bien importante. Primero pensamos las cosas y después las ejecutamos. Hay... Cuando hay alguien que ataca físicamente a alguien, dice, es que no lo pensé. No es que tal vez si no pensaste en ese momento, ah, voy a abusar de esta persona, así no. Pero dentro de sí ha reservado, ha producido tantos pensamientos de violencia sexual y que cuando sucede la ocasión, se va, ¿verdad? Lo realiza. Dice, es que yo no lo pensaba hacer. No, no lo pensabas hacer, pero sí lo hiciste. ¿Por qué? Porque lo imaginaste muchas veces. Primero es el pensamiento, luego es el sentimiento y luego es la acción. Por eso es bien importante cuando el apóstol nos dice, cuiden, que cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Entonces, ¿por qué a muchas personas les cuesta trabajo ser fieles? ¿Por qué hay tantas personas consumiendo...? No debo decir la palabra para que no me censuren, pero si juntamos no por... No, ¿cómo dicen? Ah, sí. No por, ¿verdad? Si la cambias... O sea, ¿por qué hay tanta gente consumiendo contenidos de índole explícitamente del encuentro entre dos personas o más, en términos violentos o sacados de un contexto real de lo que es un encuentro de personas? Pues, ahí se está nutriendo la mente. Ahí se está nutriendo la mente. De ahí surgen los deseos. Después de eso, al estar la persona, tal vez, ¿verdad? Con los efectos lógicos del cuerpo, de que la mente está viendo una escena altamente llena de contenidos fuertes, pues el cuerpo reacciona. Y después dicen, ay, pues, ¿qué hago con esto? O usas tus propias manos para producirte placer o buscas con quién desahogarte. Eso es lo que el mundo dice. Hay que tratar de ser claro. Ahorita no puedo decir las palabras tal cual porque Face está muy bravo y no quiero con ningún motivo que a estas páginas les vayan a poner ahí una censurada. Pero, bueno, nos dice Rafael, ¿qué se debe hacer para permanecer en la pureza? Rafa, permíteme un momentito. Primero vamos a ver qué es la purificación y luego cómo mantenerla. Muchas gracias, Rafael Omelí, por lo que nos estás diciendo. Cruz Montes López nos dice, buenos días, buenos días, Cruz. Dios te bendiga. Rafael nos dice también en cuáles realidades humanas se aplica la pureza. Ahorita voy para allá. Rafa, Rafa, no te me adelantes, por favor. Pero muy buenas preguntas. Como siempre, Rafael Omelí se ve, se nota que eres una persona que busca la verdad. Y, pues, se te agradece todo esto porque nos motivas a buscar más temas y a presentarlos. Meche Eugenia, buen día. Dios bendiga a Cristi y a quienes participamos en esta transmisión. Amén, amén, amén. Y, bueno, continúo con el tema, ¿verdad? Que es ya la purificación del corazón. Y lo cito, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Les voy a contar que a veces a mí me dicen, no, 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 es que lo que tú dices lo estás inventando. A mí, inclusive, me ha sucedido que en el andar entre algunas personas, pues, de nuestra fe, de nuestra religión, me dicen que soy una exagerada por hablar de pureza, que eso ya no se usa y es muy triste y muy doloroso. ¿Por qué? Porque digo, o sea, y usted es catequista, ¿cómo que me está diciendo esto? O usted está dirigiendo el grupo de jóvenes, o usted está hablando con matrimonios, ¿por qué me dice que la pureza no es posible? Y tan es posible que esté en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la realidad de una serie de los catecismos anteriores que ha habido. Simplemente se hizo en esta ocasión una revisión, se llamó a sabios de todo el mundo, lo coordinó un sabio, súper sabio de un corazón puro, muy puro, que fue el Papa Benedicto XVI. Hay que pedirle milagros para que los conceda Dios a través de él, porque era un cerebro súper, súper hermoso, súper organizado, un hombre súper humilde, que coordinó todo este trabajo, les tomó varios años, y lo acomodaron y lo clasificaron de una manera tan coherente, tan lógica, tan armónica. O sea, les digo, cada tema está colocado en el lugar adecuado para que comprendamos el qué del porqué del porqué, y bueno, y podamos vivirlo. Entonces, bueno, aquí estamos en este punto, que es la purificación del corazón. ¿Qué dice? El corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, comunicaciones. Mateo 15, 19. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Ya dijimos lo que es la concupiscencia, vamos con la purificación. Y hay un escrito de uno de los, de un santo que dice Hermas, pastor, dice, mantente en la simplicidad y en la inocencia y serás como los niños pequeños que ignoran la perversidad que destruye la vida de los hombres. Simplicidad e inocencia. Bueno, la sexta bienaventuranza, que es Mateo 5, 8, proclama, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. A ver, es una de las formas de la santidad. Es la beatitud, pues, me acuerdo cuando fueron los funerales de el Papa San Juan Pablo II, en la homilía del Papa Benedicto, que entonces todavía no era elegido Papa, decía, bienaventurados, o sea, la beatitud, la bienaventuranza es esta felicidad de quienes han tomado para sí lo necesario para ser felices. Y para ser feliz necesitas estar limpio de corazón. Los corazones, y pues ya no, lo decía aplicándolo al Papa San Juan Pablo II, y en este caso vamos a hablar precisamente de esta bienaventuranza en concreto. Mateo 5, 8. Conste que todas las bienaventuranzas son importantes, ¿eh? No me vayan a decir, ah, es que nada más la de limpios de corazón es importante. Todas son importantes. Atención. Muy bien. Los corazones limpios, esta palabrita, este también, ¿cómo se llama? Adjetivo, o dice, los corazones limpios, el corazón es el sustantivo, ¿verdad? En la frase, limpios es el adjetivo. Muy bien. Designan a los que han ajustado su inteligencia y voluntad a la santidad de Dios, principalmente en tres dominios. caridad, castidad o rectitud sexual, y el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. ¿Vamos bien? A ver, de nuevo. La rectitud en la caridad, en la castidad y en la verdad. Ahí. Anótenle, por favor. Muy bien. Es importantísimo que lo comprendamos, porque habitualmente pensamos, no, pues la pureza es no hacer nada, ni pensar en nada, poner la mente en blanco y ya se acabó. No, señor, claro que no. Vamos más allá. Y tienen que ir juntos las tres. Por eso, por eso, este tema se llama, alarma, alarma, nos falta la pureza, nos falta la pureza, ¿cuál? Las tres nos hacen falta. Bueno. Necesitamos conocer y tener bien presente esto cuando se dice, para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole, vivan bien, viviendo bien, purifiquen su corazón y purificando su corazón, comprendan lo que creen. Eso lo dijo San Agustín. A ver. Hey, hey, Cristi, detente. A ver. Va, de nuevo. Amar tanto, prepararnos tanto, estar alertas. ¿Para qué? Creyendo. Es decir, primero hay un conocimiento de Dios para poder creer. Esa es nuestra respuesta. Y la respuesta consiste en obedecer a Dios. Entonces, tú empiezas a obedecer a Dios, pues vas a vivir bien. Y viviendo bien, se purifica tu corazón. Y purificando el corazón, entonces vas comprendiendo lo que crees. Entonces, se hace un círculo virtuoso. Creyendo, obedezcan, obedeciendo, vivan bien. Viviendo bien, purifiquen su corazón y purificando su corazón, comprendan lo que creen. Oye, esto es una maravilla. Y lo dijo San Agustín. Fíjate, es que la iglesia ya se la sabe todas desde siempre por Dios. Por eso es madre y maestra. Continuamos. A los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a él. Primera de Corintios 13 y primera de Juan 3.2. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Y en la visión de Dios. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver, según Dios, recibir al otro como prójimo nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, la virtud de la pureza, que es a lo que anhelamos. Por eso María Santísima era la purísima, es la purísima. Por eso, oh, ja, ja, ja. ¿Por qué? Porque nos permite encontrar a Dios. Sí, el día que vayamos al cielo, sí que sí. Sí, pero desde aquí nos va a permitir encontrar al Dios revelado, al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el otro, verlo con los ojos de Dios, recibir al otro como hermano y considerarlo tal cual nuestro par, templo del Espíritu Santo y descubrir la belleza y la grandeza que hay en él. Ay, Dios mío, esto está muy bonito. Y nos dice también, Angie, quiero, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así es, Angie, gracias. Cristi, hace falta mucha formación e información en los diversos apostolados para poder dar razones de nuestra fe, pero sobre todo hace falta vivir la fe en Cristo Jesús. Y no obstante, solo y no solo creer en Dios, sino creerle a Dios y por ende transmitir esa fe a los demás por medio de actos puros. Así es, Angie, tal cual es pues la necesidad de formación que tenemos todos, todos, todos la tenemos. Mira, el Santo Padre tiene sus predicadores, el Santo Padre tiene su confesor, el Santo Padre tiene a su consejo, ¿verdad? Este, hay de personas que le apoyan, bueno, diferentes comisiones, etcétera. Bueno, no me voy a meter en la organización del Papa, pero sí sabemos que él, antes de tomar una decisión, antes de emitir un documento, pues el Papa se asesora y él mismo. O sea, a mí me conmueve mucho que los haya quien le dé ejercicios espirituales al Santo Padre. Y entonces yo digo, bueno, caray, ¿verdad? Si ese es el Papa y uno, ¿por qué no? Uno, ¿por qué no? Si aquí los tenemos, por ejemplo, sus retiros, etcétera. Bueno, Angie, todos necesitamos, todos necesitamos formarnos y prepararnos. Nos hace falta método, ciertamente, aquí en nuestra, pues es como parte de nuestra cultura, ¿verdad? Que damos por hecho que ya hicimos la primera comunión y tan, tan y se acabó. Si bien nos va, llegamos a la confirmación. Yo les digo a mis chicos, ¿verdad? A ver, cuando eres un bebé, ¿qué comes? Pues primero lechita, luego papillitas y luego así, luego así, luego así, luego cositas cocidas y luego que no estén condimentadas, tantal. Y cuando ya tienes cierta edad, bueno, pues ya te comes ahí un bistec, ¿verdad? Así con salsa de este y salsa de la otra y lo puedes digerir. Bueno, pues es igual en materia de la fe, del encuentro con el Señor, de la experiencia de Dios vivo. Bueno, pues por supuesto que cuando vas al catecismo, pues te van a dar, bueno, pero como en papillita, ¿verdad? Y en la boca. Luego vas creciendo y te dan algo un poquito más sólido, pero todavía te lo dan así, pues recién cosidito y demás. A ver, ay, ya quiere funcionar mi efecto especial, no lo oigo. Ay, me fallan. Bueno, y entonces, no sé si lo escuchan, me dicen, ya, ya se escuchó la alarma, Cristi. Bueno, entonces, cuando vamos creciendo, pues necesitamos que nuestro consumo de alimento sea conforme a nuestra edad, nuestro tamaño, nuestras actividades. Nuestra etapa de crecimiento o de decrecimiento, ¿verdad? Porque llegamos a una etapa en que ya, 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 ahí, este, ya sabes que ya no vas a crecer, le tienes que mantener para que no se convierta en otra cosa, tu cuerpo, ¿verdad? Que pases de ser una hermosa capillita a ser como cuando se celebra la misa en el estadio, ¿verdad? Una cosota así, no, 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 no. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos que nuestras comunidades, nuestros hermanos en la fe, yo misma, tú misma, tengamos bien presente que nunca, nunca, nunca podemos dejar de formarnos. En materia de fe, definitivamente en materia de fe y de espiritualidad, si no avanzamos, retrocedemos. Y eso es una llamada, alarma, ¿la escucharon o no? A ver, díganme, por favor, porque mi equipo me está fallando, muchachos, los contraté para eso. Pues, bueno, es decir, Angie y todos ustedes, que necesitamos acudir a las fuentes, estamos, bueno, ¿cómo les diré? Háganme cuenta que somos como ese tipo de personas que guardan todo su dinero en un colchón, ¿verdad? Bueno, nosotros como católicos tenemos todas las riquezas y estamos dormidos en ellas. Tenemos el catecismo que es una gloria, es una gloria de verdad. Tú puedes tomar como materia de estudio tu catecismo. Está tan sencillo y también explicado que tú vas leyendo, ves un párrafo, te da la cita, te vas a la Biblia, tú la ves, la paladeas, ahí está. Ahí está, o sea, tú puedes ir haciendo tus esquemas y todo. Aparte, bueno, luego les voy a compartir el dato de un amigo que hace cursos de catecismo, porque no hay muchos. Y es que la verdad de la fe está ahí explicada, te hace referencia a los documentos de la iglesia. Bueno, ¿qué te digo? Me encanta a mí el catecismo, pues ahí está todo. Bueno, vamos a hablar ahora del combate de la pureza, combate por la pureza. El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados, pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios lo consigue. Mediante la virtud y el don de la castidad, pues la castidad permite amar con un corazón recto e indiviso. Mediante la pureza de intención, que consiste en buscar el fin verdadero del hombre, con una mirada limpia, el bautizado se afana por encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. Mediante la pureza de la mirada exterior e interior, mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos. La vista despierta la pasión de los insensatos. Libro de la sabiduría, capítulo 15, versículo 5. Y viene aquí, mediante la oración, dice así en San Agustín. Creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito. Que nadie puede ser continente si tú no se lo das. Y cierto que tú me lo dieras si con interior gemido llamase a tus oídos, y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado. San Agustín en el libro de los confesiones. Bueno, entonces, aquí vamos ya directamente a ver. Entonces, es necesario que todas nuestras comunidades sepamos, pues, que nunca el ser humano, hasta que entrega su alma al Creador, puede decir, lo logré. Toda la vida es un combate entre nuestra concupiscencia y nuestra llamada, nuestra naturaleza para vivir en santidad. Entonces, don y virtud de castidad nos permite amar con un corazón recto e indiviso. Pureza de intención es buscar el fin verdadero del hombre. Con una mirada limpia, el bautizado se afana por encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, no la mía. Entonces, vas a saber que tu decisión es recta. A ver, sucede, no sé, una avalancha, un accidente como acaba de pasar en Zapotlanejo, que por cierto, quienes me están viendo, si tienen oportunidad de enviar víveres, de enviar, de investigar qué se necesita en Zapotlanejo para restaurar lo que sucedió. Bueno, hubo demasiada agua, una presita, presita, presota, reventó una de sus paredes y se vino la avalancha de agua y lodo, pues, que sobre las personas, sobre sus casas y sus cosas. Desgraciadamente, sí hubo fallecidos y, bueno, pues, ahora toca las labores de reconstrucción, de la estabilidad de la zona, etcétera. He sabido que, bendito sea Dios, han dado un testimonio increíble las personas de ahí, las tiendas de ropa, han regalado cobijas o, si alguien quiere ayudar, le dan un precio muy bueno, etcétera. Pero todavía faltan muchas cosas. Apenas creo que hoy o ayer salió la declaratoria de emergencia del Estado, pues, para que les vayan a ayudar en rehabilitar la zona. Pero las personas necesitan lo básico, pues, para vivir y sobrevivir este tiempo y arreglar sus casas. Entonces, por favor, si escuchas de parte de Cáritas o conoces a alguien en Zapotlanejo o quieres ir, está muy cerca de Guadalajara, fue casi, bueno, en una zona casi de la entrada, yendo de Guadalajara para allá. Entonces, tú puedes ir y ver y puedes ir y si gustas ayudar, si te permiten. No sé ahorita cómo están las labores, pero, bueno, hay que colaborar. Por cierto, ¿verdad? Esto es muy importante y ahí vamos. Déjenme ver aquí este, donde me quedé con sus comentarios. Bueno, ¿qué quiero decir? Si yo digo, ah, es que yo voy a donar, pero voy y me tomo la foto donando las cobijas para que todo el mundo vea lo buena que soy. Ahí no hay rectitud de intención. Debo donar porque se necesita, o sea, donar, por ejemplo, en este caso, lleva, dona y ayuda lo necesario, lo que puedas. Eso es en primer lugar, Dios te bendiga y Dios te lo pague. Pero el por qué lo hago, eso es donde lo tengo que purificar. Si solo quiero para la selfie, bueno, ahí vas a tener tu pago. Pero si lo hago por amor de Dios, por el amor a Dios, porque Dios ama a estos hermanos más que yo y no busco mi gloria, sino que el beneficio, el bien objetivo de las personas que están sufriendo, entonces ahí hay una rectitud de intención. Si al marido le preparas la comida para que te dé dinero, para comprarte, qué sé yo, ponerte las uñas postizas, híjole, pues habrá que verificar ahí la pureza de tu intención. Si le haces su comidita porque deseas que él se sienta amado, bueno, pues ahí hay rectitud de intención. Mira, que tenemos que buscarle, que si quiero pretender a una muchacha, a ver, ¿cuál es tu intención? ¿Es sentir que te llevas la presa mayor en la cacería o realmente deseas ser el instrumento de Dios para que esa muchacha sea amada, dignificada, protegida, respaldada? Ah, caray, ¿verdad? Bueno, ahí vamos. ¿Qué por qué me arreglo tanto? Mujercita, a ver, ¿qué buscas con eso? ¿O por qué te arreglas así? Bueno, ahí hay que ver la rectitud de intención. ¿Por qué te arreglas, te vistes o de determinada manera en donde se notan todos tus atributos, ¿verdad? Usando escotes bajos, faldas cortas, transparencias, quién sé cuánta cosa para ir a trabajar a un lugar, no sé, donde hay muchos caballeros, ¿no? Bueno, pues, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Que todos lleguen y te digan, ay, mira, hola, fulanita, qué bonita estás. ¿Qué busco al tomarme una foto para internet en donde todo mundo me pone like, 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 like? ¿Cuál es mi intención? Bueno, de eso se trata la rectitud de intención, la pureza de intención, pureza de intención. Vamos bien, entonces, en esta rama, en este hermosísimo árbol, más bien árbol de pureza, encontramos tres troncos bien fuertes. El don de la castidad, la pureza de intención, y, pues, la, la de más pureza, la pureza de mirada exterior e interior. A ver, si estoy viendo que todo mundo es, este, pensar que todo mundo es delincuente, vaya, no, mira, aquel, se dedica a aquello. Y ahí, aquel, es el halcón. Y este, mira, este vendió a tal, ¿no? O sea, va, 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 híjole, qué pesado. O sea, de verdad, hay que pedirle a Dios una sana pureza en la mirada, no solamente sexual, en todo. No, si quiero ver que yo, como dicen, nadie me quiere, todos me aman, me, no, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿verdad? Decía una canción de lo más loco, ¿verdad? Bueno, pero es que esos son malos pensamientos, muchachos, estar con, no, es que no me quiere, mira nada más, aquí todos me hacen la guerra, este, todos son superiores, y, bueno, ese tipo de pensamientos es una mirada interior. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo ves a los demás? Por eso es importante tener la disciplina de los sentidos, de la imaginación. La tentación viene, pues, por los sentidos externos y por los internos, especialmente la imaginación y la memoria. No es que te acuerdas lo que me hiciste, te acuerdas cuando tal cosa, y, bueno, esto, por ejemplo, las mujeres tenemos muy buena memoria. Bueno, pues, necesitamos purificar nuestros recuerdos, necesitamos purificar nuestra capacidad de razonar, la manera en que procesamos los pensamientos. Sí, pues, esta es una tarea, por eso este programa es rechazo, rechazo completo a la impureza, por eso urge, urge, alarma, alarma, urge la pureza. Y, bueno, ciertamente hay pensamientos impuros que, obviamente, tienen que ver con el tema de la sexualidad y mal vivida. Pero también puede ser un pensamiento así de decir, híjole, es que yo merezco y debo de tener tal cosa, ¿no? Una súper, súper, súper casa con esto y con lo otro, pero con mi trabajo jamás lo voy a lograr. Entonces, bueno, pues, puedo consentir, ¿verdad?, en la idea de convertirme en, qué sé yo, en persona que se dedica de manera organizada al mal. Bueno, pues, esos pensamientos son malos y los tenemos que vencer, por favor, por favor. Muy bien. Nos dice, buenos días, ¿dónde me quedé con ustedes? Entonces, a ver, acá dice, ah, que se debe, va a salir en el siguiente programa, Rafa, y ya habíamos dicho, Cruz Montes, buenos días, Rafael Lelomeli, ¿en cuáles realidades humanas se aplica la pureza en todo? Porque para todo tenemos que pensar primero, ¿verdad?, todo pensamiento, la pureza empieza en la cabeza, el pensar, el pensar, y del pensar vamos a acomodar en nuestras categorías internas lo que nuestros sentidos nos entregan y van a ser nuestras actitudes. Por eso, uy, las tres cosas se tienen que purificar. Mecho Eugenia, buen día, Dios bendiga, Cristi, a quienes participamos en esta transmisión. Angie Quiroz, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ay, perdón, perdón, este, bueno, dicen los muchachos de BAE, Angie nos ganó la cita, bíblica, Espíritu Santo, Santa María, San José, ayúdenos a todos a ser limpios de corazón, amén. También compartamos tema. Gracias, mis muchachos de BAE. Ah, EBAE, qué bonito efecto tienes para llamar la atención. Ay, pues me fallaron mis amigos que les dije que la sonaran. Tenemos una alarma aquí cerquita. Dije, suénenla, por favor, hoy para estar alarmados. Dice, Angie, así es Cristi, todos necesitamos formación, no tan solo en los apostolados, sino también en todas las familias. Es muy importante seguirse formando hasta el último día de nuestra vida. Sí se escuchó la alarma, sí, pero yo pensé que me iban a hacer el favor de sonarla un poquito más fuerte. Bueno, la pureza es cumplir los mandamientos de Dios. Nos ayuda a cumplir los mandamientos de Dios por amor a Dios. Si yo no me voy a robar algo ahorita para que me den confianza, para después poderme robar algo más grande, pues ahí no tengo pureza. Entonces, puede ser que cumplí un mandamiento, pero mi intención no era por amor a Dios, ni por respeto al hermano, ni por mantener las cosas en su lugar, sino que mi intención era ganarme la confianza para poder después robar más. Ay, Dios mío, me hace como que de pronto me acordé de algunos politiquillos, ¿verdad? Bueno, con todo respeto, no todos. O decir, no, pues yo me meto a la política y prometo y prometo, ¿verdad? Y su intención solamente es lograr el voto, pero no es representarnos. Bueno, ahí no hay pureza de intención. Ojalá que lo consideren los hermanos que se dedican a la política, que es una de las formas más altas de caridad. Y pues ahí están, están pisoteando muchachos, los que sean políticos y que sean católicos, pues que se les note que son católicos y que tengan pureza de intención. Dice, ah, que en Zapotlanejo están solicitando artículos de limpieza y ropa ya no necesitan. Muchas gracias, gracias. Gracias. ¿Qué relación guarda la pureza con la inteligencia y la voluntad? Bueno, pues porque la pureza purifica lo que pensamos y nosotros optamos libremente por la pureza y por eso la voluntad participa. Recuerda, lo dije al principio, lo que pienso primero, luego se convierte en sentimientos y luego en acciones. No, lo pienso, luego se convierte, sí, sí, en emociones, sentimientos y luego en acciones. Por eso es súper importante que tengamos pureza para que nuestros actos sean puros, nuestras emociones sean puras, ¿verdad? Nos dice también, ¿quién más? A Elba, Nerida, Robledo, Robledo, saludos, Cristi, bendiciones. Muchas gracias, Nerida, Dios te bendiga. Y bueno, pues hemos de terminar este programa por hoy. Les quiero agradecer y que quede claro que vamos a continuar con estas exigencias de la pureza porque todavía tenemos mucho de qué hablar, mucho que enriquecer y pues tenemos que alcanzar este don de Dios. Porque la castidad, fíjate, la castidad es la práctica que nos permite alcanzar la pureza. Entonces, el objetivo mayor es la pureza y la castidad es el instrumento para lograrla. Entonces, bueno, pues es que sí necesitamos ir actuando en eso. Les comparto que ya tenemos, pues, nuestro retiro EVAE próximo del 27 al 29 de noviembre. Mándenme un mensaje de WhatsApp, un mensaje al 3x3-4433-085. Por favor, o pregúntenos en el Facebook de EVAE, que es EVAE Guadalajara Comité, para que, bueno, pues para que les demos más información. Bueno, va a ser en la parroquia de San Juan Bautista de Mexical 5, va a ser de entrada por salida, va a costar 650 pesos y va a ser un lujo que estemos todos juntos. Si me permiten, vamos a terminar con la oración por la pureza. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy vengo a tu presencia, humilde y contrito como el leproso del Evangelio, a pedirte de rodillas con toda la fe de la que soy capaz que limpies mi corazón y mi vida de todos los pecados que he cometido a lo largo de mis años. Límpiame, Señor, purifícame, perdóname, sáname con tu amor compasivo y misericordioso y sana también las heridas que he causado con mi comportamiento equivocado en el corazón y en la vida de las personas que tú mismo en tu infinita bondad pusiste a mi lado. Límpiame, Señor, purifícame, sáname de toda vanidad, de toda soberbia, de todo egoísmo que cierran mi corazón y mi vida a ti y a los demás. Límpiame, Señor, purifícame, sáname de todo odio, de todo resentimiento, de toda violencia que me destruyen por dentro casi sin que yo mismo me dé cuenta. Límpiame, Señor, purifícame, sáname de toda mentira, de toda maledicencia, de toda hipocresía que interfieren gravemente en mi relación contigo y con las personas que me rodean y me necesitan. Límpiame, Señor, purifícame, sáname de toda injusticia, de toda codicia, de toda impureza que ofende gravemente mi dignidad personal y la dignidad de aquellos con quienes me relaciono. Límpiame, purifícame, sáname de todo mal pensamiento, de todo mal sentimiento, de toda palabra dañina, de toda acción ofensiva, de toda omisión injusta y destructiva. Dame, Señor, un corazón nuevo, un corazón manso y humilde como el tuyo, un corazón libre y abierto, capaz de desprenderse de sí mismo y de sus propios deseos y amar sin condiciones a todos los hombres y mujeres del mundo cercanos y lejanos. Dame, Señor, un corazón limpio, purificado por tu amor y tu gracia, un corazón sano y fuerte que luche con valor y alegría contra el mal y el pecado, que me dañan por dentro y me dejan de tu amor y tu bondad, tu gracia y tu bendición. Límpiame, Señor, purifícame, sáname, perdóname, solo tú sabes hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me pregunta Susi, retiro y vaya en noviembre. Dije noviembre, a ver, perdón, el próximo es del 27 al 29 de septiembre. Septiembre, muchachos, septiembre. En un mes prácticamente. Entonces, ahí los espero. Susupidas nos pone manitas, nos dice oración. Amén. Bien, gracias. Buen día a todos. Muchísimas gracias. Por favor, compartan, llévenlo a su WhatsApp y todo para que más gente sepa que este programa existe. Dios los bendiga. Yo soy Cristi Landeros y nos vemos dentro de ocho días en una emisión más de su programa El Verdadero Amor. Espera. Hasta la próxima.